Antes de continuar con el desahogo de esta sesión de Cabildo Abierto, quiero agradecer mucho al diputado Rigoberto Valenzuela que nos haya acompañado. Él tiene que retirarse por cuestiones de agenda porque va a acompañar al señor gobernador a la inauguración del malecón de Altata. Ya fuimos al que está a la izquierda, ahora lo van a inaugurar al que está a la derecha. Felicidades Rigoberto, gracias por el apoyo, porque usted como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana ha sido un aliado de este Cabildo Abierto. Muchas gracias. Un aplauso, un aplauso. Gracias, Rigo. Sí, ya. Un sábado en la tarde. Gracias. 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 Gracias.